Música En la inmencina se alzó la sombra de un mundo Cuanto su verdad cantó a la voz de su gloria Canto a la locura, canto a la libertad Adenón y Buda, sabios de la humanidad En la realidad que vivo todo es un sueño Tienes que aceptar sin protestar tu destino Canto a la locura, canto a la libertad Adenón y Buda, sabios de la humanidad Oh, qué será, no lo entiendo Oh, qué será, es un sueño ¿Dónde está el amor? Tú me hiciste inmatrinar ¿Dónde está la paz? Tú me hiciste predicar En la inmencina de tu alma Los sueños se escapan Buscando caer 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 Oh, oh, oh Oh